¿Cómo están estudiantes del octavo grado? En el área de desarrollo personal y social, estaremos trabajando un tema muy importante. Para ello analizaremos la siguiente imagen. La importancia del autocuidado. Mantén el uso responsable del tapabocas. Mantén aseadas tus superficies de trabajo. Evita aglomeraciones de personas. Mantén la distancia cuando salgas. Lávate frecuentemente las manos con jabón. Mantén desinfectados tus objetos personales. Cuidados en aislamiento. Cuando hay alguien enfermo en casa, ¿qué debemos de hacer? Higiene de los baños. Aislamiento del paciente en una habitación individual. Buena ventilación de la casa. Uso de mascarillas por parte del cuidador. Practicar el lavado de manos después de todo contacto con la persona en seguimiento o su entorno inmediato. Uso de toallas de papel desechables para el secado de las manos. La etiqueta respiratoria debe ser practicada por todos en todo momento. ¿A qué se refiere la etiqueta respiratoria? Cubrirse la boca y la nariz cuando se tose o se estornuda con el ángulo interno del codo o pañuelos desechables, seguido del lavado de las manos con agua y jabón. También no compartas utensilios para comer, bebidas, toallas, ropa de cama. Ahora bien, cuidar la salud mental es tan importante como cuidar la salud física. La situación de crisis y las medidas adoptadas durante la pandemia provocan en personas de todas las edades altos niveles de estrés. Por ese motivo, la Dirección de Salud Mental de nuestro país ha redactado un protocolo con recomendaciones para el cuidado de nuestra salud mental. Algunas de ellas son 1. Cumplir las indicaciones sobre higienes y prevención. 2. Practicar estrategias de autocontrol para el manejo del estrés. 3. Estar atentos a nuestros sentimientos y emociones. 4. Ayudar a nuestros familiares y amigos a mantener la calma. 5. Elegir fuentes de información confiables y seguras, preferentemente oficiales. 6. Y algo muy importante, evitar la sobreinformación. Con respecto a las actividades, continuamos con el conversatorio que iniciamos en la clase anterior. En el segundo ejercicio, responde a las siguientes preguntas. ¿Qué debemos hacer si alguien en casa se enferma de COVID-19? 6. Además de la que encuentras en este material, ¿qué otras maneras de cuidar tu salud mental te parece que podrías practicar? 7. En el ejercicio 3, comparte alguna vivencia personal o de alguien que conozcas relacionada al COVID-19 durante la cuarentena. 8. En el ejercicio 4, explica. 9. ¿Qué importancia tiene para ti conocer y practicar las medidas de prevención y cuidados establecidas en la situación de pandemia? 9. Y en el último ejercicio, confecciona con tus compañeros, si estás en aula o con tu familia, si estás en la casa. 10. ¿Qué cosas van a confeccionar? 10. Un cartel que contenga un eslogan sobre la importancia de cuidarse mutuamente ante la amenaza del COVID-19 y algunas recomendaciones que todos deberían esforzarse para cumplir. 10. Ten presente que estas recomendaciones con respecto al protocolo sanitario debes practicarlo todos los días. 10. En el ejercicio 4, explica.